Hablaremos hoy del Facundo, no de Facundo Quiroga, sino del libro, del libro de Domingo Fautino Sarmiento. En el capítulo segundo, que se titula Originalidad y caracteres argentinos, hay una descripción de lo bárbaro, de lo bárbaro en el sentido de barbarie, no de lo fantástico, y lo hablaba así Sarmiento. Está buenísimo. Ay, lo que es bárbaro. Facundo es bárbaro. En medio de esta descripción, Sarmiento hace un alto y explica que hay un costado poético de la barbarie y que hay especialidades notables. Una de esas especialidades es la del rastreador y para entender su figura hay que ubicarse poco antes de la mitad del siglo XIX, que es cuando el Facundo fue escrito. En llanuras tan dilatadas como aquellas y donde las sendas y caminos eran muy confusos, si es que existían, resultaba necesario un conocimiento del terreno, de las huellas de los animales, saber cómo distinguirlas entre muchas otras, conocer si el animal marchaba despacio o ligero, si iba suelto o arrastrado, o cargado o vacío. Y bueno, esa era la ciencia popular del rastreador. Y escribe Sarmiento. Estoy citando a Sarmiento. Una vez caía yo de un camino de encrucijada, el de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó la vista al suelo y dijo, aquí va una mulita mona muy buena. Esta es la tropa de zapata, que es de muy buena silla. Ha pasado ayer. El rastreador era un personaje grave, circunpecto, poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración, los pobres y los propietarios. Cuando se cometía un robo, los propietarios corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez encontrada, la cubrían con algo para que el viento no la disipara. Se llamaba enseguida al rastreador, que veía el rastro y lo seguía sin mirar, sino de tarde en tarde el suelo, como si sus ojos vieran en relieve esa pisada que para otros era imperceptible. Seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos, entraba en una casa y señalando al hombre que encontraba allí decía fríamente, este es. Esa indagación era probatoria del delito. El rastreador era considerado infalible y raramente el ladrón se resistía a una acusación de su parte. Para él, más que para el juez, la indagación del rastreador era la evidencia misma y negarla era absurdo. Sarmiento cuenta haber conocido a un rastreador famoso y dice, yo mismo he conocido a Calibar, que ha ejercido su oficio en una provincia durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80. Encorvado por la edad, conserva un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación, él responde, yo no valgo nada. Ahí están los niños. Los niños eran sus hijos que aprendieron de él. Se cuenta de Calibar que durante un viaje a Buenos Aires le robaron su montura de gala. Su mujer tapó y preservó el rastro. Y dos meses después, Calibar regresó, vio el rastro, ya borrado para otros ojos, ¿no? Y no habló más del caso, pero no olvidó. Año y medio después, Calibar marchaba despacio por una calle de los suburbios, entró en una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro de su raptor luego de dos años. En 1830, un preso condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Y bueno, ahí está Calibar, fue encargado de buscarlo, dice Sarmiento, ¿no? El infeliz, previendo que sería rastreado. Había tomado las precauciones que eran usuales, pero esas precauciones fueron inútiles y solo le sirvieron para perder. Calibar, comprometido y desafiado, trabajó con más énfasis en el rastreo. El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Leguas enteras había pasado pisando solo con la punta del pie, trepando barrancos, retrocediendo. Calibar lo seguía sin perder el rastro. Al fin llegó a una corriente de agua en los suburbios que el prófugo había transitado para burlar al rastreador. Bueno, Calibar seguía a las orillas sin vacilar. Se detenía, examinaba unas hierbas y decía, ¿por aquí ha salido? No hay rastro, pero estas gotas de agua en el pasto lo indica. Finalmente, Calibar penetró en una viña y dijo, adentro está. La partida de soldados, se cansó de buscar y regresó hasta donde estaba Calibar a cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta, que sin moverse y sin proceder a un nuevo examen dio el rastreador. Y ciertamente estaba escondido el prófugo que después parece que fue ejecutado. En 1831, algunos presos intentaron una evasión. Todo estaba preparado, pero en el momento de escapar uno preguntó por Calibar, a quien no habían tenido en cuenta. Se asustaron y dieron marcha atrás con el plan. Pero poco después, las familias de los que iban a escapar consiguieron que Calibar se enfermara cuatro días. Y así pudo efectuarse la evasión sin inconveniente. Y así cierra Sarmiento este apartado. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Esto es el rastreador, uno de los personajes criollos que describe Sarmiento en el segundo capítulo del Facundo. Pero narrar algo es neutralizarlo, es sacarlo de la realidad y pasarlo a la literatura. Y cuando Sarmiento elogia a estos personajes que, desde luego, pertenecen a la barbarie, lo de Sarmiento es una exclusión, es una tentativa de exclusión a la barbarie. Cuando él elogia a estos personajes no deja de decir que son producto de una ciencia casera, que son habilidades populares y no científicas. Porque comprende que el desarrollo de estas destrezas compromete el avance de otras destrezas que vienen en desarrollo de lo que él llamaba civilización, la dominación del pensamiento central del mundo. Narrando a estos hombres, les daba el carácter de ficcionales. Los hacía personajes de una narración. ¿A quién quiere dedicar esta glosa de este estupendo escritor que fue Sarmiento? ¿Qué borgeano suena, además, escucharlo así? Sí, sí, claro. ¿Y ese interés por esos personajes? Ayer le gustaba muchísimo Sarmiento a Borges, que decía que el Martín Fierro no debió ser el libro paradigmático de nuestra literatura, sino que debió ser el Facundo. El Facundo. Bueno, desde luego muchos de nosotros no compartimos la concepción política del Facundo, en tanto su visión del país, pero qué libro, ¿no? Qué libro. Así que se lo vamos a dedicar a Sarmiento. Y también a los rastreadores, a los gauchos. Hemos ido a la discoteca a pedir un disco y le preguntamos al discotecario si comulgaba con las ideas sarmientinas. Sí. No entendió mucho, pero me prometió que cuando se afiliara a alguna de las corrientes, lucharía con mucho fervor. Bueno, pero ¿qué importa? La respuesta se la sacó de encima. Y me dio, ya que se trataba de rastreadores, me dio una huella para ver si yo podía rastrearla. Está muy bien. Esta huella se llama Huella de la Tranquera y está interpretada por Oscar Alem y el Quinteto de Vientos de Olavarría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!